La Garota 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 Mi guitarra y mi cama, la reflecta mi vocencia máxima. Música Si buntinco y papia, papi ari pa' mi, sigue sigue papia, papia que tu vai, ora cu boca de papia vai treca a comer. Le contamos algo y vos acordalo ahí, de un mundo de agua en día, vos no timbaldor. Ora cuño gente, no tá papi ari pa' mi, pese mita goza o fe, ora cu mi tente, nan di, nan mirabo, nan atente. Música Sigue papia, papia, mita goza, esta tuxi, propaganda, mita rabia, trivón papia, vas potente, vas mi bebe. Música 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 Solamente Música 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 Cua más bien sin ti, apoderando de mi corazón Hoy llevi ya que nos ha topado, mi fuerza acabó de mi memoria Voz sonrisa, dada en mi mente, y un timanera culo mi fuerza que Más realizado tan imposible, cuya buen amor te compromete Solo ilusión, tan mi alegría, tu esperanza culo mi no perder Hoy llevi ya que nos ha topado, mi fuerza acabó de mi memoria Voz sonrisa, dada en mi mente, y un timanera culo mi fuerza que Sonrisa, dada en mi mente, y un timanera culo mi fuerza que Hay tu día, mi que mi rabo, va conquistar mi corazón Ay, 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 da no secreto, mi tabarte No sé, mi que mi rabo, va conquistar mi corazón No sé, mi que mi rabo, va conquistar mi corazón No sé, mi que mi rabo, va conquistar mi corazón Soy azó mi pozo ya, ay tu vida mi que mi rabo, pa conquistar mi corazón, ay, 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 tal lo secreto y tal lo arde. Una pía de boca, mamita cinta, cantando casión pa' poner un virabón. Escucha mi voz, mi melodía y mi guitarra, te un serenada pa' trecebo alegría, pon atención y concentrabo al mar, denhe cosnando uxi de vida. Paz, amor y alegría, ta' ere me di, humita deseado. Paz, amor y alegría, ta' ere me di, humita deseado. Paz, amor y alegría, ta' ere me di, humita deseado. Paz, amor y alegría, ta' ere me di, humita deseado. Paz, amor y alegría, ta' ere me di, humita deseado. Paz, amor y alegría, ta' ere me di, humita deseado. Paz, amor y alegría, ta' ere me di, humita deseado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!